El magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso de menores, actualmente detenido y bajo investigación, pretendía llevar a cabo experimentos biológicos para mejorar la raza humana. Una fascinación por el transhumanismo, la ciencia de mejorar la raza humana a través de tecnologías como la ingeniería, genética y la inteligencia artificial, hizo que Einstein ideara un plan de sembrar su ADN en la raza humana. El estadounidense planeaba inseminar a 20 jóvenes. La verdadera acción la pondría en práctica en las instalaciones de uno de sus ranchos, situado en Nuevo México. La fiscalía se encuentra trabajando a toda marcha para que el proceso de juicio se realice lo antes posible, mientras que la defensa del multimillonario, quien se encuentra en prisión preventiva, ha solicitado que el juicio arranque en septiembre debido a su complejidad. Jeffrey Epstein podría ser condenado a cadena perpetua.